... Nos acercamos a las instalaciones de la ONCE en Toledo... ...para conocer de cerca su tifloteca... ...un espacio de encuentro en el que la tecnología... ...hace la cultura más accesible a las personas... ...con discapacidad visual. Pues bueno, aquí nos encontramos en la tifloteca... ...de la Delegación Territorial de Castilla y de la Mancha, en ONCE... ...este espacio lo tenemos reservado para hacer muchísimas tareas. La tiflotecnología es el conjunto de técnicas, conocimientos y recursos... ...que se utilizan para mejorar la calidad de vida de las personas ciegas... ...es la tecnología al servicio de todos. A través de las nuevas tecnologías, ordenadores, dispositivos telefónicos... ...tenemos una serie de adaptaciones, ya sea con colores... ...con trastes grandes, aumento de tamaño de letra... ...que nos permiten acceder a la información... ...además del código BRAYLE. Los recursos digitales se combinan con los materiales más tradicionales... ...en un espacio que, con los medios adecuados... ...permite a las personas ciegas o con graves problemas de visión... ...acceder a contenidos culturales. Entre las actividades que se realizan en este lugar... ...se encuentran los clubes de lectura... ...los cineforum con audiodescripciones o virtuales... ...o los cursos sobre el acceso a la biblioteca digital ONCE. También tenemos el Club BRAYLE, que es un espacio de nuestros afiliados... ...que pueden, de manera divertida, conocer cómo funciona el código BRAYLE... ...porque nosotros en ONCE tenemos varias vías para el aprendizaje en BRAYLE. Tenemos, por supuesto, en las aulas a los alumnos... ...con sus maestros de referencia de ONCE... ...que les enseñan la manera de poder acceder a la información. Y luego, a nivel de los adultos, tenemos a nuestro profesional... ...que es la instructora tiflotécnica, que enseña a nivel de las tecnologías para los adultos. El relieve, las texturas y los sonidos de los elementos son fundamentales. Estos mapas están muy bien delimitados a través de líneas limítrofes... ...entre cada uno de los países. Tienen colores muy vivos que determinan, para los que tienen resto de visión... ...dónde pueden centrar algo su vista, además de toda la signografía por puntos... ...y la lectura en BRAYLE también del nombre del país. ¿Por qué? Porque hay casos de gente con resto de visión... ...que sí que tienen que usar el código BRAYLE... ...y hay gente que tienen resto de visión y que usan el código TINTA... ...como la mayoría de las personas. Basándose en estos códigos, no solo se elaboran mapas... ...sino que se realizan materiales de todo tipo. Un ejemplo es el material bibliográfico, adaptado a los más pequeños de la casa. Nuestro servicio bibliográfico de la ONCE, que la verdad es que son maravillosos... ...porque como podéis comprobar, facilita la lectura fácil tanto a la familia... ...porque no viene en tinta, como en BRAYLE, con, pues como podéis comprobar... ...dibujos atractivos, con texturas, que le permite comprender de una manera más dinámica... ...al niño o a la niña, pues lo que estamos leyendo... ...y que la familia, amigos, puedan comprender lo que están aprendiendo. Uno de los espacios más llamativos es el Rincón del Relieve... ...espacio en el que se pueden tocar figuras tridimensionales... ...para hacerse una idea de cómo son ciertos elementos, lugares o personajes. Es muy interesante porque es una forma real de comprobar cómo son las cosas... ...tocándolas de una miniatura, porque lógicamente no vamos a poder tocar nunca... ...un molino del Moulin Rouge. El trono de Juego de Tronos lo podemos palpar, porque lógicamente no sabemos... ...a través de una audiodescripción de la serie cómo es el trono. Pues mira, pues nos mandan desde el servicio bibliográfico de la ONCE... ...una imagen de cómo es el trono, lo que es en relieve el trono... ...además de su descripción en BRAYLE y en tinta. También tenemos por aquí, por ejemplo, el sombrero de Harry Potter... ...que la verdad es que es muy bonito. En la actualidad y gracias a la Organización Nacional de Ciegos Españoles... ...son numerosas las tiflotecas disponibles en nuestro país. Hablar de la tifloteca es hablar de una biblioteca del siglo XXI... ...cuyo objetivo no es otro que la inclusión educativa de calidad.